Música Pues bienvenido Juan Antonio al canal de Game Jam Academy Un día más estamos aquí en el podcast y la verdad tengo mucha ilusión Tengo muchas muchas ganas de esta entrevista Porque bueno, me hace mucha ilusión porque todas las personas que pasáis por la mentoría de Game Jam Academy Y conseguís trabajo, pues por supuesto es un capítulo súper especial del podcast Así que lo primero de todo, antes de nada, bienvenido Juan Antonio Muchas gracias, muy contento de por fin estar aquí después de tanto tiempo Además muy contento porque acabas de estrenar nuevo trabajo, ¿verdad? Sí, sí Cuéntanos un poco sobre ti, ¿quién eres, qué perfil tienes y cuánto tiempo llevas haciendo videojuegos? Eh, pues soy Juan Antonio Cabrera, soy Environment Artist en Game Studios Al acabar el instituto hice la carrera de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla Y mientras estaba haciendo la carrera en mi tiempo libre me dedicaba a aprender 3D Porque me gustaba, porque me gustaba y porque sabía que al principio de la carrera yo me di cuenta de que necesitaba algo más para encontrar trabajo Al acabar la carrera hice un pequeño videojuego con unos amigos Que al final empezó, se convirtió en una colaboración con un grupo de desarrolladores internacional Ajá Y cuando lo publicamos en Gitch, un juego de tipo portfolio, pero al final tuvimos la oportunidad de convertirlo en un producto comercial Y el mes que viene saldrá en Nintendo Switch y en Steam Gracias a 01 Games, el juego se llama Green Phoenix, si lo queréis mirar Después de, una vez cuando el desarrollo del juego estaba más o menos acabado, empecé a buscar empleo de mi especialidad Que yo quería ser artista de entornos, artista de escenarios Y al principio solo tenía rechazos Ahora, ahora te preguntaré, ahora te preguntaré por tu búsqueda de empleo Ahora te preguntaré cómo fue tu búsqueda de empleo Pero, ¿cuánto tiempo llevas en total, no? Haciendo videojuegos Pues, o sea, desde que empecé a aprender 3D y hacer haces para videojuegos Pues desde el 2000, desde 2017 creo, o 2016 ¿Y desde hace cuánto que se puede decir que vives de hacer videojuegos? Ah, hace dos semanas Hace dos semanas Entonces, has tenido un proceso, pues, de normal, ¿no? Típico Me parece que son 4 años desde formarte, buscar empleo, practicar, generar portfolio Un proceso bastante sano, ¿no? Desde 4 años, pues se podría decir que es lo que dura una carrera, ¿no? Sí, claro Gran parte del proceso es que lo estuve haciendo a la vez que la carrera Entonces, estaba haciendo las dos cosas a la vez Y luego el desarrollo del juego fue bastante intensivo Fue más o menos un año Y después de eso fue otro año de búsqueda de empleo Oye, Juan Antonio, ¿qué es un environment artist? Para quien no lo sepa, ¿cómo lo definirías? ¿Qué responsabilidades tiene o qué tareas tiene un artista de entornos? Es la persona encargada de crear los escenarios que atraviesan los jugadores en videojuegos Es un trabajo que me gusta mucho porque es una forma de contar historias muy guay Porque tu trabajo realmente consiste en crear espacios que cuenten historias Y eso es muy bonito y muy libre y me gusta mucho Entonces, ¿qué tareas o qué responsabilidades tienes? Porque es crear escenarios, pero desde un punto de vista de diseño, un punto de vista de modelado El environment art se divide en varias disciplinas Que van desde prop art, material art, hacer texturas, hacer props, modelando los props Ahí puede entrar hard surface modeling, que es modelar cosas mecánicas o cosas de superficie dura También están los lighting artists, también podrían entrar dentro de un environment artist Porque es parte del trabajo de un environment artist, iluminar sus entornos Pero depende, si ahí está el perfil especializado de la empresa de lighting Pues está el lighting Igual que si está el perfil especializado de un material artist Un environment artist no está perdiendo el tiempo Bueno, perdiendo el tiempo Se está ocupando de lo que para mí creo que es el núcleo de la posición de my room in art Y que es el set dressing o el level art Que es crear la escena, trabajar en el motor Y utilizar ases ya hechas para crear la escena y contar la historia También tiene un poco de level design en el sentido de que tienes que trabajar con el level designer Para guiar al jugador hacia los sitios y que sea elegible todo Y trabajar con las mecánicas necesarias Y también podría tener un poco de técnica large Porque normalmente tienes que trabajar con shaders Y a veces hacerte tus propios shaders También tienes un poco de concept art En el sentido Si no sabes dibujar, si no sabes hacer concept Está perfecto Pero desde luego tienes que aprender el trabajo de concept art De buscar referencias Y de tenerlas siempre delante Y de estar consultando y de estar investigando Lo que vas a trabajar Cuéntame un poco sobre cómo era tu situación Antes de conocerme ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas formándote sobre environment artist en algún sitio? ¿Qué hacías? Cuéntame Estaba Había terminado el proceso del desarrollo de mi juego Y ya estaba empezando a buscar Empleos en distintas posiciones Y estoy en un puesto de generalista Estaba buscando empleo con un currículum de como 10 páginas Creo o algo así Y tenía un portfolio que tenía No todo lo que había hecho hasta ese momento Pero tenía muchas, muchas cosas Y claro, con un portfolio como eso Aunque yo quería hacer environment Estaba a sitios de generalista Porque no tenía portfolio de environment Estaba en environment también Pero claro, con ese currículum No se entendía bien El valor que podías abordar como environment artist Claro Y bueno, me hicieron una prueba técnica Y la prueba técnica tenía que hacer un escenario y un personaje En muy poco tiempo Entiendo que era para testearte Pero en ese momento hice la prueba técnica Que había reventado El escenario estaba bien El personaje no tan bien Y acabé fuera del proceso de selección Pero en ese momento dije No, no quiero ser generalista No, prefiero especializarme Y poco después Cuando compré Empecé el curso Empecé a mirar el método potencia Empecé por la parte de portfolio Y cuando empiezo a hablar de la especialización Y de enseñar solo lo que tienes que enseñar Y tal, ya fue el último recordatorio Que necesitaba para hacer eso Que tenía que... Que sabía desde antes que tenía que hacer Pero dije, si es que no puedo seguir ignorándolo Y fue cuando tiré todo lo que había hecho Y empecé desde cero Y el resto de ese siguiente año Estuve desarrollando mi portfolio Solo centrándome en eso Claro, porque el método potencia Para decirlo, que una de las cosas por las que abogamos Es por la especialización Yo soy muy creyente de la especialización Y de que cuanto más te especialices Pues menos cosas diferentes tienes que aprender Y más cosas puedes aprender de algo concreto Y puedes llegar a ser bueno en eso En ese sentido, ahí tuviste un cambio Tú ya lo habías intuido previamente Ya lo estabas intuyendo Al menos en cuanto a preferencia Eso está muy bien realmente Porque cuando estás empezando Realmente no sabes lo que te gusta Entonces, pues ibas probando Claro, yo había hecho de todo Yo había hecho personajes Había hecho entornos antes Había hecho animación en 3D Sobre todo motion animation Y motion graphic Había trabajado en eventos En directos Haciendo animaciones para eventos Tenía un portfolio muy muy variado Con muchas cosas Había hecho hasta mapping Hasta mapping Y 3D Anaglifo Es el de la gofa roja Y Y fue muy duro tomar esa decisión Si Si tú como artista Crees que Te va Quieres hacer algo Y quieres hacer Charakter Artist O Rieger O O O O O una cosa específica Si como artista Crees que Te quieres especializar En algo Hay investigado Hay una rama que te gusta O Que te llama la atención Porque es el tipo de cosa Que quieres hacer Especialízate Sé que es muy duro Tener que tirar Trabajos De un curso Que hayas hecho O Otras cosas De otros proyectos Que hayas trabajado Pero Te van a juzgar Por lo que estás aplicando Y Tu valor Como en Environment Artist No No se muestra En un personaje Feo Que hiciste hace dos años Y que Claramente No tiene valor Para la posición De artista De personaje Porque Hace dos años Que hiciste eso Lo hiciste una vez Para probar Y Y No es lo que Te quieres Dedicar Respecto a la especialización Siempre está Un poco la duda De hasta Dónde me especializo Porque hay roles Muy 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 Especializados Como he dicho Antes Para mí El Environment Art Es una cosa Que compone roles Por debajo Y Esos roles Los puede hacer Todo una persona En muchos casos O Puede dividirse En varias personas Y Eso tú no lo Vas a decidir Tú no En un puesto De Environment Art Puede incluir Hacer todas esas cosas O solo hacer una de ellas Sí Porque en muchos casos Environment Art Junior Pues Le ponen Puedes estar haciendo Props A secas Y no tocas Nada de ese dressing Si es lo que a ti te gusta Pero Claro Yo lo que Hice Y lo que Sugiero Es siempre Para tema de Porfolio Vale Y de Es Hacer un poco De todas esas Superespecializaciones Que puedes ver En tu Tal Entonces si eres Un artista de personajes Haz toda la Pipeline Desde Esculpirlo Hasta la Retropología Riguearlo Aunque sea un mal rig Porque luego Cuentas con que Va a haber una Persona de rigger Pero es que a lo mejor Un artista de personajes También se tiene que Ocupar del rig No necesariamente Pero es un poco Lo mismo que ha hablado Como el artista De iluminación O el artista De props Entonces yo sugiero Hacer toda la Pipeline Pero a lo mejor No en todo Porque puedes Tardar Tanto Que no puedas Acabar una pieza Entonces yo Por ejemplo Siempre Hacía toda la Pipeline Para la Hero Wasp De una escena Elegía Este es el modelo Es la estrella De la escena Eso es lo que cuenta La historia Este es el protagonista Y en ese Hago toda la Pipeline Y me centro Y luego ya Las cosas De decoración Tal como quería Mostrar mi habilidad De set dressing Pues Pues Retirar De biblioteca O de librería Si Usas un real Puedes tener Toda la De Megascans Y Si usas Blender O Puedes coger The Sketchfab Siempre acreditando A todo el mundo Siempre Y O por ejemplo Coger el concept De otra Persona Le pides el permiso Al artista Que ha hecho un concept Le dices ¿Puedo usar esto Para mi escena? Y te ahorras por tener Que estar conceptualizándola tú Que eso es un trabajo A mí me gusta mucho Yo no lo he dibujado Yo no se hace concept Pero me gusta mucho La parte de investigar Y buscar referencias Y tal También es muy importante Acabar los proyectos Que empieces No empieces proyectos grandes Acábalos Mejor Un proyecto pequeño Con muy buen acabado Que un proyecto Muy ambicioso Que a medio terminar Claro Es que a medio terminar ¿Qué pones en el portfolio? A medio terminar No se puede poner El portfolio A medio terminar Porque es que Queda mal Queda muy mal Las empresas necesitan Gente que termine En proyecto Claro No que lo dejen En la mitad Después sí puedes Trabajar en algún Pequeño juego Aunque sea una game jam O lo que sea Pero para ver La pailan Hasta el final Y ver En un proyecto Que se salga O sea Yo En mi En mi En mi porforio Yo solo tengo escenas De Que tengo por mi cuenta Pero Antes de eso Yo ya había hecho Un juego hasta el final Y había vivido La pailan Hasta el final Hacer ases Con las que van a Tener que trabajar Otras personas Mantener una jerarquía Ordenada en la escena Mantener Un Un Gorden Una nomenclatura Fija Para Que todas las cosas Estén bien nombradas Eso es algo que Si estás trabajando Solo en una escena Para ti De la que solo vas A subir render Pues No te No te importa Trabajar con control De versiones Súper importante Que te acostumbres A ese tipo de cosas Trabajar con fechas Límites Eso es una cosa que Haciendo escenas Tú Pues a lo mejor No ves las imágenes Muy claras Y aunque no sea Un proyecto Que te vaya a servir Para el porfolio Te va a servir Para aprender Cómo Se va a trabajar En una empresa real Donde tenemos que hacer Juegos de verdad Y no escenas Solo para el porfolio Que Es muy distinto ¿No? Esta es una de las preguntas Que yo te quería hacer Y es que Veo muchos artistas Que se ponen a modelar Y suben al porfolio ¿No? Porque es muy sencillo Y muy rápido ¿No? Cuando tú estás trabajando solo No dependes de nadie Es muy rápido hacer Por ejemplo Un personaje O un entorno Y lo subes Y ya está Y no dependes De ningún concepto De nadie No dependes De que un programador Te implemente nada De que lo pasen a Unity Lo que sea ¿No? Desde tu punto de vista ¿Qué proyectos Aportan más valor? No digo que no aporten valor Digo cuál de los dos Aporta más valor El trabajar con otras personas A la hora de buscar trabajo ¿Vale? Trabajar con otras personas Hacer un juego completo Aunque sea más lento Y hagas menos proyectos O hacer más proyectos Más rápido Pero que solo son Modelos Piezas Que tú has hecho Por tu cuenta Y ya Como Environment Artist Sí Yo creo Que es importante Experimentar Colaborar Con otras personas Y hacer un juego Terminado Terminado Interminado Con su interfaz Su música Su Todo Al menos una vez Para haber podido vivir La La pipeline entera Y que Funcione Y se pueda pasar Y todas las cosas Y lanzado En su página De Itch O en su página Donde sea Que sea un juego Que la gente Pueda buscar Y jugar Pero A la hora De buscar trabajo Va a Casi Yo creo que va a tener Más sentido Tener Un portfolio Sobre todo De escenas Tuyas A menos que Hayas podido hacer Un acabado Flipante En el otro caso Pero Cuando estás trabajando En un proyecto De estos Tipos Como una Game Jam O algo Que estáis Colaborando Para Varias personas Para portfolio No vas A poder Pararte Seguramente Depende Del caso Específico En mi caso Concreto Cuando yo hice Mi juego De portfolio Yo no tenía La opción De pararme A pulir A hacer Un environment Del que Me sintiera Muy orgulloso Del que pudiera Decir No Era Esto hay que sacarlo Para adelante Somos pocos Tenemos muy poco tiempo Vamos 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 Y aprendí mucho De esa experiencia Pero El environment Pues no era Algo Que pudiera Ponerlo En mi portfolio Ni que hubiera sido Una buena idea Sin embargo Algo En las experiencias De Voy a Hacer una escena Yo Y ahora Una escena Pequeña Y me voy a parar En todo Que bueno Porque Si es verdad Tu portfolio Es de Escenas Que tú Mismo Has hecho Y Actualmente Bueno Si todavía no lo tienes No tienes Green Phoenix ¿No? Lo que mencionas antes En tu portfolio Estuvo en un momento Pero lo Lo acabé quitando Por eso Pero No has encontrado trabajo Gracias a ese proyecto Colaborativo ¿No? Has encontrado trabajo Por tus escenas Por las escenas Green Phoenix No está en mi portfolio Pero si está en mi currículum Vale O si en Este caso Creo que no mandé currículum Pero yo lo comenté Con mi solicitud La idea Era Demostrar que he estado En un proyecto Acabado antes Sobre todo Un proyecto acabado Que va a salir En consola ¿Crees que ha influido eso En el proceso de selección? Yo creo que un poco Sí Yo creo que sobre todo Es el portfolio Y tal Pero el poder demostrar Oye Tengo un portfolio De escena bonita Y tal Pero Sé hacer un producto Sé hacer un producto Que puede jugar ahora mismo Bueno No puede jugar ahora mismo Porque no ha salido todavía Pero Sí, sí, sí Tal Aunque no lo tengo de portfolio Porque He crecido mucho Como artista Desde que lo hice Y eso no se ve reflejado En ese proyecto Oye Juan Antonio Me has dicho Que antes de conocerme Estabas buscando trabajo Estabas pasando proceso de selección Pero que solo habéis llegado Uno A una prueba técnica ¿Verdad? ¿Qué resultados habías tenido Antes de Trabajar conmigo? ¿Cuántas pruebas técnicas Habías tenido? ¿Cuántas entrevistas Hasta el proceso final Habías tenido? Antes Pues me habían respondido Dos veces Para decirme Que no Hice un trabajo De freelance Una vez Vale Que fue muy guay Pero no puedo decir nada Vale Y quitando ese trabajillo Que me salió Pero eso fue porque Me buscaron a mí No este yo La mayoría de veces No tenía respuesta Vale La mayoría de veces Fue silencio Por radio Quitando esa vez Que me respondieron Que tenía muy buen portfolio Pero que no seguía Entonces Es para hacer un contrapunto ¿Vale? Es para decir Vale ¿Desde dónde venimos? ¿No? Para que se entienda ¿Desde dónde viene Juan Antonio? ¿No? Antes de conocerme Estabas en una situación Muy similar A la que le puede Tener cualquier persona ¿No? Lo típico Envío mi portfolio Me envío mi currículum Y no me llama No me dicen nada O me dicen directamente Que no Dime Sí Para resumir Había hecho una prueba técnica Una vez Vale Y Hice un trabajo de freelance Porque me contactaron a mí Sí Y El del resto Había estado A cientos O Habías hecho la metralleta Juan Antonio Habías hecho la metralleta Hice la metralleta A tope Y solo una vez Me contestaron Eso del portfolio Sí Y ya está Perfecto Y ahora Cuéntame Al menos Dime Dime tres cosas Tres claves Tres algo Que hayas cambiado Que haya cambiado Desde aquel momento Del Juan Antonio Que no conseguía trabajo Que no conseguía Que le Que le respondiesen Que solo consiguió Se de trabajo de freelance Y porque Le buscaron a él No porque él aplicase Que ha cambiado De ese Juan Antonio Al Juan Antonio De hoy en día Que tres cosas Han cambiado Dinos tres claves Para que podamos Aprender también Estudiar a la empresa Era algo que yo Hacía antes Pero no aplicaba A lo que había estudiado Desaprovechaba Muy fuerte El email O la carta De presentación Tenía un Un copia-pega Genérico Y usaba eso Y claro Comprende que tienes Que destacar Pues es un paso Muy importante Después El currículum Decidí cambiar Mi currículum En un formato Que una persona Con muy pocas ganas De leer un currículum Lo tuviera que leer Porque fuera así De fácil de leer Literalmente Toda la Mi currículum Tiene cosas En letras azules Y si solo lees Esas letras azules Pues como Te haces una idea Perfecta Ya tienes Justo lo que te hace falta Y aprovechar Eso Las cartas de presentación Empecé A aplicar A menos sitios Pero a pasar Mucho más tiempo Aplicando Escribiendo Antes pues En el mismo día Pues aplicaba A cinco sitios Ahora Pasaba dos días Pensando Y planteando Una carta de presentación Y ordenándolo todo Y modificando Mi currículum Si fuera necesario La metralleta La olvidaste ¿No? Sí Sí Porque además Claro Cuando yo llevo Unos meses probando Y dije Es que no va a ningún lado Pues nada El gran cambio De especializarme Vale Vale Pensaba que no lo ibas a decir Pensaba que no lo ibas a decir Súper importante Súper importante Y fue Fue muy difícil Tirar mi portfolio Pero bueno Lo hice Es que es realmente duro Yo a veces Me pongo en esa situación De tener que aconsejaros Pues tienes que quitar cosas Del portfolio De hecho Cuando después de quitar Un montón de cosas De tu portfolio Todavía seguías teniendo cosas A quitar en tu portfolio Porque es realmente duro Es realmente duro Asumir que Ha habido una parte De ese tiempo Que has invertido Crear algo Que realmente no te está ayudando Que está muy bien Y que puede tener calidad Y que puede ser muy bonita Pero si no te ayuda A conseguir trabajo Pues Pues la puedes poner En tu Instagram O la puedes poner En otras redes sociales Pero en tu portfolio Pues no te está ayudando Sí, o incluso Para eso está La carta de presentación Mucha gente Me dice O sea Yo he hablado con gente Que me han dicho Que no, no Lo mejor es tenerlo todo En el portfolio Porque ¿Y si se da el caso Que le haga falta A esta empresa específica Justo esa cosa Que tienes en tu portfolio Pero no es de tu especialidad? Bueno Pues para eso Tú investigas a la empresa Efectivamente Le tenés bien la oferta Y si la oferta menciona Oye Que también Necesitamos a alguien Que sepa Un environment artist Pero que sepa Un poco Un poco de rigging Ajá Pues entonces Tú en tu En el email O la carta de presentación Pues le dices Pues mira Soy un environment artist Aquí tienes mi portfolio Y también Sé un poco O de rigging Y aquí podéis ver Un proyecto de rigging Que hice hace dos años Y le mandas Y lo pones ahí Porque para eso Está el espacio De la carta de presentación No está para que te inventes nada No estaba ¿Qué pongo aquí? Inventarte algo Y contar una historia No está para Si esos casos específicos En los que Puede que tal Pues no tengas todo En tu portfolio No tengas todo En tu currículum Si mencionas Que le va a venir bien eso Pues ahí lo aprovechas O al menos Eso es lo que pienso yo Sí, claro Todo basado en tu experiencia Por supuesto Dinos Qué resultados has tenido Por supuesto Has conseguido trabajo Pero antes del trabajo Yo sé que has pasado Por varias entrevistas He hecho varias pruebas técnicas Cuéntanos un poco Cómo ha sido Porque no es Obviamente no es Entrar en Game Jam Academy Y ya te cae un trabajo Hay un trabajo Detrás Hay un proceso Y poco a poco Pero Tú viste el cambio Viste el cambio En tus resultados Cuéntanos Qué cambio hubo En esos resultados Sobre todo Estructurarme Entender Un poco Que la persona A la que tú Le estás hablando Por primera vez Sobre todo No es tu jefe Una persona de recursos humanos Y tienes que hablar De la manera Y emplear el lenguaje Y el tipo de cosas Que le gusta A una persona De recursos humanos Que a lo mejor Es una cosa Que a ti Se te hace raro A mí no me gustaba Pero Esas primeras preguntas José Que tú nos hiciste El primer día De la tutoría Que a mí Me hicieron rara Y me costó A lo de entender Al principio Pero En ese momento Fue cuando entendí Claro Pero es que eso Es lo que le gusta A la gente De recursos humanos Y dije Vale Sí Y voy a poner Esto a partir de ahora Me siguieron rechazando Un montón de sitios O sea Además Esta vez Pues era más chungo ¿No? Porque pasas Dos días Creando Rellenando bien La oferta Investigando la empresa Tal Y ahora Pues Te rechazan O no te contestan Y es bueno Pero aún así Hay que seguir Para adelante Lo importante Es que Aunque me rechazaron De algunos Algunos Me rechazaron Y me empezaban A contestar Para rechazarme Que era Al menos Han abierto Mira Y había un avance ¿No? Por lo menos Ya no te ignoran Después En En algunos Empecé a pasar La primera entrevista Y Y muy Y en Casi todos Los que hice La primera entrevista Me fue bien Llegué a las pruebas técnicas En casi todos ¿Cuántas pruebas técnicas Hiciste? Cinco Creo Cinco pruebas técnicas Antes de conocerme Hiciste una prueba técnica Durante cuánto tiempo O sea En cuánto tiempo Estuviste buscando Y conseguiste ese resultado De una prueba técnica Que fue lo más avanzado Que llegaste En un proceso de selección Tres meses Tres meses Vale Y ahora Comparándolos con Te pusiste conmigo El 1 de febrero Sí En serio A buscar trabajo Sí Y desde el 1 de febrero Hasta ahora Hoy que estamos grabando esto A 28 de abril Cinco pruebas Ha tenido cinco Vale Eso es lo que quería Ha habido un cambio Ha habido un cambio Gracias a lo que nos has comentado Las claves esas Que nos has comentado Que cambiaste tu forma De buscar empleo Soltaste la metralleta Empezaste a realmente Aprovechar el conocimiento De De Que conocías ¿No? Que aprendías De las empresas ¿No? Que llegabas a A conocer Empezó a cambiar las cosas Empezaron a cambiar las cosas Empezaron a Rechazarte primero Porque Obviamente es un proceso No es Esto no es Apuntarte a alguien Ya en la academy Y te empiezan a llover Las ofertas de empleo Es un proceso Vas aprendiendo Vas mejorando Etcétera ¿No? Entonces primero un proceso de Oye ahora ya no me ignoran Ahora me dicen que no Ok Ahora el siguiente paso es Me llaman para entrevistas Y el siguiente paso es Paso esa entrevista Y ahora he tenido Cinco pruebas técnicas Que cinco pruebas técnicas En un periodo de tres meses Se dice pronto Pero Hay veces que se te acumulan ¿Verdad? A ti se te han acumulado Las pruebas técnicas A mí se me han acumulado Y es cansado Es cansado realmente Sí, sí Esto era lo que quería comentar antes No hay un proceso estándar Yo he tenido pruebas técnicas Desde Menos de 24 horas Para hacerlas Hasta Dos semanas O más Pide información Antes Para poder descuadrar Tus Tus tiempos Y tal Si eso es posible Para hacerla Porque Va a consumir Bastantes Recursos Son muy intensas Y hay que darlo Todo Hay que darlo Absolutamente Todo En las pruebas técnicas Lo más Uno de los momentos Más duro Que he tenido Ha sido Después de Un proceso de selección En el que Pasé la prueba técnica Y además me dijeron Que había sido El mejor En pasar la prueba técnica Y aún así Me rechazaron Pero Pero También queda Siempre Bien con todo el mundo Porque Es lo que hay que hacer Siempre Y a mí De esa prueba técnica En la que me rechazaron Antes de rechazarme Me ofrecieron Hacerme una revisión De la prueba técnica Que acabó siendo Una revisión De porfolio Y esa revisión De porfolio Aprendí muchísimo Porque la persona Que la hizo Había trabajado En el estudio AAA Tiendo el tipo De trabajo Que yo quería hacer Y que ahora hago Y Y todos esos Conocimientos Que me Iba dando Yo lo iba apuntando Todo Y tal En la siguiente prueba técnica Que tuve Tenía esa lista De cosas Que bueno De errores Que había cometido De conocimientos Y tal Y la tenía Ahí delante Y todo el tiempo Que estaba trabajando Estaba aplicándolo Uno por uno Y eso Consiguió que Después de esa prueba técnica No hubo entrevista Después de esa prueba técnica Directamente Me contrataron Qué importante Es la actitud A la hora de buscar empleo ¿Verdad Juan Antonio? Sí Hubo otra Hubo una entrevista Que no fue Particularmente bien Y me preguntaron Si Si sabía Hacer Una cosa específica De Environment Y yo eso No lo había hecho nunca Por Una cosa u otra Yo eso no lo había hecho nunca Y lo que Pasé El El resto De La entrevista Acabó Me había quedado en blanco En aquel punto Había intentado salvarlo De alguna manera Siempre diciendo Que estoy dispuesto a aprender Que se me da muy bien aprender Muy bien Pero Yo no me había ido Con buena sensación De esa entrevista Y no tenía pinta De que fuera a haber Una respuesta De hecho Yo me acuerdo Que tú me dijiste La he cagado No me van a llamar O sea no voy a pasar De aquí Claro Así que Pasé el resto De la semana siguiente A la entrevista Aprendiendo a hacer Esa cosa Todo lo que podía Con mis recursos Y Investigando Y Haciendo todo lo que podía Y a La semana Siguiente Pues contacté A la persona Que me hizo la entrevista Y le dije Mira Sé que en la entrevista Te dije que esto No lo había podido Hacer Pero He estado Toda la semana Haciendo esto Estos son los resultados De lo que podía aprender En una semana Espero Que Tener alguna respuesta Tuya Y Gracias a eso Pasé a la prueba técnica De ese proceso De selección Ya bueno Es que de verdad La actitud Es Buenísimo Es para mí Bueno ya lo hemos hablado Con otras personas Del podcast Dejo por ahí arriba La entrevista De Nacho Yahweh Que hablamos con él también Y él me decía Que para él Era 60% actitud Y 40% conocimientos técnicos Para contratar a alguien Es que la actitud Marca la diferencia Cuando tienes a alguien Que de verdad Le interesa Lo que hace la empresa Y que de verdad Está dispuesto a aprenderlo Y no solo está dispuesto Sino que encima Lo hace Y lo hace Sin que nadie le diga nada Joder Al menos llama la atención Así que Fíjate Una entrevista Que te salió mal Y que tú mismo Reconocías Que no Ibas a pasar Que seguramente No ibas a pasar A siguiente fase Pues seguramente Pues la levantaste Gracias a esa Tremenda actitud Que nadie te pidió Hacer nada de eso Vamos a ir terminando Juan Antonio Porque se nos va de tiempo Te quiero hacer Varias preguntas ¿Crees que te ha salido Rentable la experiencia A nivel económico A nivel de tiempo A nivel de esfuerzo A nivel laboral ¿Cómo lo valoras? A ver Si ahora tengo trabajo Y antes no Pues sí Claro Me ha salido Absolutamente rentable Ha sido duro Porque Lo que es Es poner Es lo que estaba haciendo Hasta ahora Pero mucho más en serio Y es duro Porque cansas Y te rechazan Y te rechazan Y tienes que seguir Para adelante Y tienes que seguir Para adelante Y a veces Pues chungo Pero A mí me ha funcionado A otra gente Le funciona Y espero que a todo el mundo Que se apunde Pues le funcione Bajo tu punto de vista La mayoría de personas Lo que tú has visto dentro ¿Le funciona O no le funciona? ¿O eres un caso especial? No, no Sí La mayoría le funciona A ver Pero Es que no es Ninguna fórmula mágica Es que al final Es Que no Es que no Que no hay una fórmula secreta No hay un método secreto No hay nada secreto Es Poner Lo que hay que hacer Ordenado Teniendo las cosas claras ¿No? Y forzándote a hacerlo bien Porque hay muchas veces Que nosotros mismos Sabemos como Como era tu caso ¿No? Que sabes Tú sabes internamente Lo que tienes que hacer Pero como no tienes a nadie Que te diga Seguro Haz esto Y que te medio obligue Que te esfuerce un poquito ¿No? Y te diga Esto yo lo quitaría Juan Antonio Porque esto no te ayuda Hasta que no tenemos Ese empujoncito final No nos ponemos Realmente a hacer las cosas Pero Pero que no Que no hay ninguna fórmula secreta Ni nada Al final Al final No es No es eso Lo que tenemos En Kenyanacademy ¿No? Claro O sea De algunas cosas Tenía intuición ya De las cosas de portfolio Y tal Porque es lo que normalmente Más se comenta En post De environment artists Que buscan trabajo Y tal Se ha hablado Sobre todo Mucho del portfolio Y tal Pero el tema Del networking Del linkedin De De Las cartas de presentación De Entender Que estás hablando Con una persona De recursos humanos Que tienes que Que tienes que hacer Que tu opción Sea la más fácil De escoger Y facilitarlo todo Y ponérselo fácil A la persona Que te está contratando Ese mindset Eso sí que Que yo lo habría aprendido Sí En algún momento A lo mejor dentro de dos años Dándome De bruces Durante dos años Pues al final A lo mejor Yo lo habría aprendido Pero Ahora Con esto pues Fue Fue mucho más rápido Claro Es que Es que Ese es Lo que Yo creo que Realmente aportamos En Guillaume Academy Es Oye Todo lo que hay Que saber Tenerlo aglutinado Que no tengas tú Que perder el tiempo Buscándolo Y Y descubriéndolo Probando Si funciona Si no funciona Oye Pues ya está todo A todos los niveles Tú me has dicho Que tú por portfolio Habías investigado Pero claro Luego había que investigar también Que si la carta de presentación Que si el currículum Que tenías 10 páginas de currículum Que si el Que si en tema de entrevistas Qué preguntas me van a hacer También has dicho Oye Que yo no me había puesto A reflexionar Las primeras preguntas Que yo os hago Cuando empieza la mentoría Yo no me había parado A reflexionar eso Y luego me di cuenta Que es lo que me pedían En las entrevistas Responder O darle esas respuestas En las entrevistas Todo este tipo de cosas Que nosotros estamos tan enfocados En portfolio Por portfolio Por portfolio Y eso El que tiene suerte Porque hay personas Que están todavía perdidas Con en qué perfil Me voy a enfocar Vamos a ver Ya una vez Que ya tenemos Claro Qué perfil Nos queremos enfocar Nos ponemos Porfolio Porfolio Y se nos olvidan Pues un montón de cosas Entonces para mí Genyana Academy Lo que te da es eso Oye Yo te voy a decir Todas las cosas que hay Cómo se hacen bien En todas las cosas Y lo que te ahorra Es el tiempo Pero no De verdad No es una fórmula mágica No es algo secreto No es nada Pero tampoco a la vez No es algo que Tú lo hagas todo gratis Por internet Y vayas a llegar Super Igual en el mismo tiempo Seguro que no Pero tampoco Super exactamente igual Al mismo resultado Lo dejamos por ahí Y no quiero alargar más Quiero hacerte una pregunta Sí Que es ¿Qué vas a poder hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Que no podías hacer Antes De De tener este trabajo O sea ¿Qué vas a hacer ahora? Ah Pues Pararme el Spotify Premium Estaría bastante bien Y así Dejo de volverme loco Con Con la gente de Spotify Que Me sé todos los anuncios Es un problema Y algo más Algo más Te vas a comprar algo Una Play Te vas a independizar ¿Qué vas a hacer? O solo Spotify Tan caro es Spotify No Pero no tenía un duro Seguramente dentro de Si todavía En un tiempo Me tendré que acabar Desplazando A una de las grandes ciudades Y Y Y claro Eso es algo que No No me Y claro Me voy a poder independizar Y hacer eso Gracias a que tengo este trabajo Pero sobre todo Lo que Más contento estoy De tener este trabajo Porque es El tipo de trabajo Que siempre he querido tener Y Estoy muy contento Qué bueno Qué bueno Pues nada Juan Antonio Te felicito muchísimo Por tu trabajo Muchas gracias por Por haber venido Compartido tu experiencia Tus conocimientos Y Y todo lo que has compartido Ya para terminar Pues Tienes un espacio Para decir lo que quieras Y algún consejo Que se te haya quedado Si quieres recomendar algo Si quieres hacer promoción Quieres brindar Por algo Que No sé Señalar un problema O lo que sea Es tu espacio Di lo que Lo que quieras Eh Para Sobre todo La Los Los artistas De Environment Y O de Props O En general A todos los artistas De 3D Y que Van por una Rambas Un poco más Técnica Eh Que no No os olvidéis Que sois artistas Y Aprove Aunque Tu arte Sea en 3D O tu arte Sea Eh Más técnico Tu arte Sea shading Tu arte Sea texturizar Eh No penséis Que No es que me van a dar Un concept Y solo tengo que copiar Y pegarlo del concept No Aprovechar Esta oportunidad Que tenéis Para hacer arte Y de verdad Mmm Eh Aunque Ah Si no vuestros propios concepts Buscar referencias Y buscar Y contad una historia Con cada Con cada Prof que hagáis Con cada Shader Con cada Material Con cada Eh Taburete Que tengáis Que modelar Porque No Es mucho Más divertido Es mucho Más divertido Durante mucho Tiempo Yo solo Pensaba Que un artista De entorno Su trabajo Era copiar El concept Que le pasaran Y Simplemente Modelar Las cosas Tal Tal O modelar Las cosas Conforme Una referencia Y copiar La foto Tal Tal Pero es que No solo el trabajo Mucho mejor Cuando planeas Vale Este Esto Tengo que modelar Una silla Y buscar una foto De una silla Modelar La silla Si no que Dices Vale Pero ¿Qué le ha pasado A esta silla? Claro ¿Quién se sienta En esta silla? ¿Cuánto puedo decir Sobre la persona Que se sienta En esta silla Solo modelando La silla? Que guay Que guay Y es mucho más divertido Y vas a tener Muchos mejores resultados En la forma de mejorar Más rápido Tu portfolio Pues buenísimo Muchísimas gracias Juan Antonio Por haber compartido Este ratito Con nosotros Brindo por eso Por los artistas Que de verdad Son artistas Y que respeten Su arte Y que cuenten Historias con su arte Por supuesto que sí Y nada De verdad Un abrazo Juan Antonio Muchísimas gracias Gracias a ti José Vale Y a ti ¿Estás viendo este vídeo? Pues te digo lo de siempre Dale un super like Si te ha gustado Comenta lo que quieras Pregúntale cosas A Juan Antonio Que seguro que está encantado De responderte Y además Pues suscríbete Y dale a la campanita Para que te avise YouTube Con las notificaciones Y te veo en el siguiente vídeo Y hasta luego No 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 ¡Suscríbete al canal!